Retro Consola 64 Si señor, el ejercicio a nuestro es la segunda vez que juega Así que, y encima me deja un teclado, un teclado, vale, un teclado ¡Oh! 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 ¡Cuidado! ¡Oh! Es la primera vez que jugamos teclados ¡Oh! ¡Qué mentiroso! Si llevamos jugando una hora Bueno, venga, sí, sí, Suso, venga, Suso, va Suso, todos sabemos que me has trucado las teclas Que está capado el juego a 30 FPS ¡Están en la pantalla de dicción! ¡Están en la pantalla de dicción! ¡Apetan a la tecla Enter! ¡Eres un mierda! ¡Eres un mierda! ¡Corre! A dos gilaterral de TR1, vale Y nada, modo historia Vale, combate ¿Aquí está abajo con Super Saiyan 4? ¡Duelo! Yo no sé si matarlo, tío J1 contra J2 Rondas 1 Rondas 3 Yo creo que voy a matarlo, en verdad Elección de personaje Vemos que por el lado de la izquierda eligen a Sasuke Vale, con su combo front Y en el lado derecho eligen a Naruto Trasformado en Super Saiyan 2 L Palito y bolitas incluidas L Vale, personalización, poderes Selección de escenario Vamos a poner en la zona de primer orden El castillo de Mario Chicos Pues bueno, ya comienza, hasta donde comienza esta increíble batalla de campeonatos regionales de NRG España ¿Eh? ¿Quién ganó este será el campeón, subcampeón, vinagre de España? A un lado Sasuke, al otro Nato LOL Me has tocado tres premios ¿Eh? Han tocado el triple eficaz, pero yo no hago ni puto caso La polinga se empató El puño está de fuego Es super eficaz contra Pokémon de tipo planta Claro, tío Vale, está cargando aquí Eh, Naruto carga aquí Sasuke revienta Naruto contra Naruto Bueno, chavales, ya hemos ganado esta partida Ah, no, mierda, que es atrés, perdón Es atrés Siquen tocando el triple de mi casa Pero yo cuento tan jugo ¿Yo? Si, vamos, seguro Que se suba por las escaleras Señores, tenemos un ganador Vale, ya sabemos quién ha destrozado la capa de ozono Y por qué hay contaminación Uh, ya empieza, ya empieza Ronda 2 ¡Luchen! Empiezan a hacer finta, finta, finta Bukake, patada, Bukake, 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 Focus, Rusea, Suso Vemos como Rusea Vemos que Suso juega 27, 21, 4 horas diarios de este juego Y da un tronco Digamos que lo probas una vez en su vida Vale, ya, no Es que me vas a romper el teclado, perro Como me rompas el teclado me lo pagas, eh O sea, te aviso Vale, están rompiendo un satélite Ya no podemos ver el canal club, señores Ahora una supernova En el Goku ¡Puñetazo trueno! Que super eficaz contra Pokémon de tipo 2 ¡No, no, 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 no! ¡Puñetazo trueno! Lo han pillado a Júpiter, señores Ha vuelto a caer Naruto para transforma en Engine 3 Se te va por toda la mierda Sigue peleando, sigue peleando Oskake, Kong 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 K�� Kong Está gilipollado perdido, eh Bueno, señorseño se ha cappado el cómpate Espero que te haya gustado Me tomas las cebidas Y lo que han tirado, bueno Muchísimas gracias Hasta luego Sabes que no te voy a contestar, no Y ya han muerto Para ya, para ya Han muerto O sea, ya está Han muerto Superalo Hasta aquí el vídeo de retro consola 64, chicos Pasaroslo bien y no haceros muchas pajas